Se oye el cantar de los gallos Anunciando el nuevo día En su olor hay sin arroz No canten con alegría Porque se fue el gallo de oro Tu destino así sería En Reino Zatamaulipas En un palenque cantaba A las tres de la mañana En su troca se marchaba Pero al salir del lugar Ya la muerte lo esperaba Era un cantante famoso Conocido y muy querido El motivo de su muerte Es algo que no han sabido Tu gente lo va a extrañar No lo echarán al olvido 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 No lo echarán al olvido